¿Puedes decir lo que vamos a hacer? Amarradas a unos hilos que no nos van a dejar caernos si nos soltamos. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Está usted emocionada? Sí. Siempre deben de estar en amor. Nunca así. Siempre en amor. Ok. A ver, a ver. Así. Un corazoncito. Ok, toma. ¡Oh, Dios mío! Una ansiedad. Que casi me parezco a los jasminos. ¡No te pierdas de mis años! ¿Estás nerviosa? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Pienso todas las características de la adrenalina en mi pueblo. A suceder y al baño. ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Ese lo sentí de muerte! ¡De muerte! ¿Me voy a pasar hasta allá? Tienes que dejarte colgar un poquito y acercarte más con los pies Pon ya los pies y vete avanzando Uno, dos, tres ¡Vamos! Eh, no Voy a pararte, amor Ay, amor, esto está de muerte natural ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es terrible! Ok, finalmente ¡Vale! La poulie? ¡Oh! ¡Ces jambes! ¡Sí, es verdad! No, no, no quiero confundirme ¡No me muevas, chula! ¡Dile, no! Ok, si no, yo le voy a decir ahorita Si es muy bueno, que se pase Ok, ya me voy A tiempo, María Pichu, porque... Cuéntanos tu experiencia ¿Mañana lo vuelves a hacer? ¡Vale! El avance... ¡Lo logró! ¡Lo logró! Ahora es mi turno ¡Ale! ¡Ale! No, ya no falta mucho, eh Mira, allá en aquellos troncos son los difíciles Y hay otro fácil Y ya No, este tronco ni que nada Yo ya me voy a dejar No, yo ya no quiero No, este está fácil Este, inténtalo y lo vas a hacer muy fácilmente No, 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 no Nada fácil porque el cordón que se ve abajo donde está deteniéndose, los pies Tiembla demasiado No es un punto de apoyo estable Lo logró ¡Sigo yo! Ok Ya me voy ¡Gracias! ¡Gracias! Nay Do увидiós ¡La locura! ¡Qué onda para vosotros! ¡Qué lefet! Es muy emocionante ¡Wii! Ahí viene Paty ¡Muy bien! ¿Ahora te vas tu primero para que te lleves la cámara? ¡Oh! Estoy muy emocionante ¡Y aquí voy! ¿Cómo detuviste? ¡No frené! ¡No frené! ¡No frené! Perdóname Ahorita te firmo en este de acá Que tenga un poco más de... Menos de miedo A ver Amogono ¿Está bien todo? ¿Sí? ¿Vas con la pulgada? Sí, vas bien ¡Vas! ¡No frené! ¡No frené! no puedo perder. Estoy muy cansado. ¿Y quién es? ¡No, no, no! ¡¡Otiín!!! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. las tiroliens funcionan por gravedad y como nos acercamos a la última tirolien hay que subir y subir y subir y subir un poco más para que la gravedad nos haga bajar acá bueno ya me voy de chula y esta sí da miedo adiós vaya bien vean la agilidad ahora sí bravo 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 muy bien chula verdad que vale la pena que vale la pena que vale la pena ¡Suscríbete al canal!